muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo capítulo de aprende el rey quien estamos cerca del final chicos y tenemos que rescatar al bueno de arnaud, ahi le veis si, prepárate, hay varias vasijas con brea al lado, ah mira si ve de abre, ahora Amicia haz algo, vale, vale, toma mira eso es mejor con la flecha, eso es a ver vine a ver con la onda, estoy viendo que hay un barril de estos que se puede perder mira mira, acaba de poner el punto débil de la armadura vale, y ahora, ballestazo eso es venga, coge bien, bien, virotes bien allí viene otro, no? fuera, venga, alguno más eh, hombre bien tranquilito, eh todos los hombres aquí, ahora van a venir 800 venga, a ver que le puedo tirar a estos hay que llevarles hay que llevarles ah, extinguis eso es eh 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 venga 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 a ver a ver eh eh tengo un jarrón de estos si venga a ver si lo puedo acercar a los dos no, pero un jarrón de inicio, cachondo eh te toca eh te toca pero si a ver, a ver vale, ya estoy viendo ahí está el barril venga, acercados los dos ahora vale, venga rápido indifer colada no, indifer sin onda eso roca colada uno dos y a ese vale bien venga a moverse bien, bien, bien un disparo colada es el de fuera cógela eso vale, máchate bien te lo prometo vale, vale tranquilo solo queda uno vale dispara mira, así se dispara con una ballista es así campeón ahora te importa quitarme la puñetera soga del cuello vale sí sí, pero voy a recuperar cositas eso no te importa Arnaud un momentito no voy a tardar nada coger virotes y le poner munición bien bien vale, mira otro jarrocito de estos este lo he tirado y no era jarrocito ni vale aquí más cosas bien, 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 bien vale, yo creo que está despejado ya esto, ¿no? a ver si por aquí hubo algún cofre o algo a lo mejor hay algo a ver un cofrecito por aquí que me dice a mí no, no me deja pasar el juego no me deja avanzarle ahí jejeje vale, por aquí no hay nada más todo cogido, ¿no? a ver, aquí brilla algo ah, vale, ese brillo ese bueno, está todo vale, no, mira esto eso lo tengo hasta arriba y aquí bien ¿cuántos virotes tengo? seis muy bien venga, vamos a quitarle la soga al colega arnold cuidado se acercan soldados pesados he hecho demasiado daño otra vez vosotros Hugo quédate aquí la muerte será rápida Hugo, no ha gasto antes estamos aquí para salvarte hijo mentira con historia me cago en bueno, ya has visto arnold que este no se anda con tu teoría seguro a ver a lo mejor la soga se la tengo que quitar subiendo por aquí a ver no me deja subir a lo mejor me toca acercar a ver a Hugo a ver, tranquilo Hugo sí, mira se acabó se acabó lo logramos Hugo sí respira cálmate vamos a liberar a Arno ¿vale? sí por favor pues vamos allá venga a ver Hugo dice que era suyo ¡Sofía! Sé que habéis tardado. ¡A bordo! Descansa por ahí. Esperad. ¿Y tu madre? No va a volver. Hay que irse. Ya. Ya veo. Yo me ocupo. ¡Tú, ven! No va a volver. Lo sé. Quería contarle... muchas cosas. Y yo... pero lo sabía. Todo lo sabía. Tú fuiste su mayor regalo. Te quería tal y como eres. Como ella te hizo. Vamos a vivir y a curarnos. Las cicatrices, para no olvidar, las conservaremos. Así las aceptaremos. Hasta que ya no duelan más. ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos conseguido volver. No estamos todos. Pero se recuperará. Como todos. Bueno, un poquito de aire fresco, que no vendrá bien. A ver Hugo, si no le dice algo. Pues, eres el de siempre. Yo me siento distinto. Las cosas están distintas. Eso es hacerse mayor, Hugo. Ciertas cosas aceleran el proceso. ¿Sí? Sí. Pero ahora vamos a frenar un poco. Nos tomaremos el tiempo que necesitemos. ¡Qué ganas de llegar a la montaña! Pronto. Muy pronto. Vamos a casa, Hugo. A nuestro hogar. ¡Sí! Vale. Antes de hablar con Lucas, voy a hablar con... Con Sofía. A ver qué nos dice. ¿Eh? ¿Dormiste bien? Creía que estaba muerta. Eso me suena. ¿Qué vais a hacer? Mi madre... Tenía una casa. Se encuentra en las montañas. Le prometí que podría ser feliz. Allí será posible. Suena bien. Puedes venir cuando quieras. Aunque las alturas no te van. Eh... La gente cambia. Vale. Bueno. ¿Dónde está Arnold? Ah, mire. Está ahí sentado. Vamos a ver si nos cuenta algo interesante este hombre. Sin conocimiento. Quédate ahí. Hazme caso. No querrás despertar después de esto. Vale. Venga, vamos a hablar con Lucas. Aquí ya no podemos hacer nada más. Empieza a llover, eh. La cama o Lucas. Venga, vamos a hablar con Lucas primero. Hola. Hola. ¿Cómo te encuentras? ¿Y tú? ¿Cómo traes? Un mal sueño. Uno terrible. Pero no podía despertar hasta que lo hubiese soñado. Cambiado. Renacido. Más bien. Ahora nos espera un hogar, Lucas. ¿Vendrás con nosotros? Bueno, creo que... Hugo y tú sois mi hogar. Así que... Sí. Nos alegra tenerte a nuestro lado. Vale. Creo que aquí me va a decir que sí. Me puedo echar a dormir. Podría dormir una semana. Y necesito un baño. Vale. Habla con Hugo. Sí, porque nos ha llamado. A ver. ¿Qué ocurre? Está bien. ¿Quién sabe? ¿Por qué no le preguntamos a él? Vale. ¿Estás vivo? ¿Tú qué crees? Los muertos no hablan. Bien visto. Siento, Bloddy. En fin. Lo siento todo. Gracias por traer a tu hermana a ayudarme. Me salvasteis. Mira quién está siendo amable por fin. Que no me arrepienta. La guerra ha terminado. Nos merecemos un descanso. Tú podrías probar. ¡Eh! ¡Un barco! ¡El conde! Si acerca rápido. ¿Lo ves? Es el problema de la guerra. Uno no decide cuándo termina. No, 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 esto no puede estar pasando. Ve adentro, Hugo. Es más seguro. Sigue al timón. Bajaremos la vela. Amicia, aquí arriba. Ven conmigo. Venga, vamos. El cabo del otro lado. Venga. Venga, más rápido. El muy puñetero no se soltaba. Tenemos que dejarlos atrás. Sin el sabor. Hecho. Bien. Están pisándonos los talones. No, no. ¿Y ahora qué? Gira la vela hacia el viento. Necesitamos un mejor ángulo. La vicia, ve a la cubierta inferior. Enseguida. A ver. Cubierta inferior para girar la vela allí. Vale. Te voy dando cuerda. Tú ve recogiendo. Venga, vamos. No podemos permitirnos fracasar, Arno. No lo haremos. Funciona. Estamos acelerando. Pero no será suficiente. Se acercan. Tirar mercancía por la borda. Mercancía. Vale. Esto. Venga. Mierda. Yo me ocupo del cargamento. Vale. Aguanta. Ya voy. Vale. Ya he dicho. Necesitamos tu onda ahí arriba. La verdad creíais que podíais llevarlo. ¿Te acuerdas a mi hijo? No es tu viejo maldito lunático. Fuera. Fuera. Fuera el daño del hijo. Matar al resto. Ya habéis oído disparar. ¡Fuego! ¡Arre! ¡En el infierno! ¡Ah! Mierda. No, no mueras ahora. Tengo ballesta. Si con la ballesta me lo voy a tener más fácil y mejor. Vaya, con yo no le puedo disparar. ¡No, no! ¡No! ¡Cuidado! ¡Amicia! ¡No! ¡Aaah! ¡No, no! ¡Amicia! ¡Amicia! ¿Qué ocurre? ¡Oh, no! ¡Han caído por la borda! ¡Levanta, Amicia! ¡Lucas! ¡Sofía! ¡No! ¡Vamos, os voy a hacer pedazos! ¡Son demasiados, Arnaud! ¡No, si somos dos! ¡Bah! ¡Eres tan débil que pides ayuda! Vale. Vamos a echarle aquí un cablecito. ¡Vamos a ver morir a tus hombres, Víctor! ¡Te dejamos a la madre! ¡Tranquil! ¡No descansaré hasta matar a ese desgraciado! ¡Vamos a dejar que luche con él de escudo! ¡Eeeh! ¡No habrá ningún mañana para nadie! ¡Vamos a dejar que luche con él de escudo! ¡No hemos conseguido! ¡Seguid viniendo! ¡Estoy calentando! ¡Viréis más rápido! ¡No, no! ¡Concéntate! ¡No! ¡Un propósito superior! ¡Vale! ¡Coge ese vírate! ¡De volvendos al niño! ¡Para cuantos hay! ¡Cada vez quedan menos! ¡Eso es lo importante! ¡Partro! ¡Ven, Amicia! ¡Quédate dentro! ¡Disparo! ¡No! ¡Amicia, no! ¡Amicia! 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 ¡Hugo, ven aquí! Lo siento, chico. Aquí no hay ratas. ¡No! ¡Qué cosita tan frágil! ¡Está bien! ¡Tú ganas! ¡No le hagas daño! ¿Daño? ¡Es el hijo de Emily! ¡Mi hijo! ¡Es un dios! ¡Es nuestra muerte, Víctor! ¡Tienes que dejarlo ir! ¡Con su hermana! ¡No! ¡Se lo debo a Emily! ¡Con ella intenté creer que este mundo era algo más! ¡Que solo guerra! ¡Y sangre! ¡Que podía cubrir esas llamas con una manta! ¡Pero lo cierto es! ¡Que la gente como yo! ¡Nace para alimentar ese fuego! ¡No sé lo que planeas, pero no funcionará! ¡Acabará contigo! ¡Acabará con lo que yo le ordene! ¡Prenderemos fuego a este mundo! ¡Y de entre sus llamas forjaré un imperio! ¡Uno más justo! ¡No hemos terminado! ¡Me debe sangre! ¡Ya he pagado ese precio! ¡Ahora mi hijo! ¡Me necesita! ¡Matadlos! ¡No! 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 ¡Fuera, maldito perro! Silencio. Silencio. Para el dolor, lo usamos en la guerra. Hugo... Lo siento. No pude salir. Tenía que sacarnos o habríamos muerto. Necesitamos rescatarlo. El conde sabe lo de Hugo y su poder, Hay que encontrarlos antes de que Le haga más daño Vamos Sofía y Lucas se adelantaron Para buscar caballos Arriba Maldito sea Sí Vale, capítulo 15 Solo agonizante, muy bien En habilidades Dijo algo Le rompiste el corazón Y ahora quiere la guerra Dijo que usará a tu hermano Para su conquista No quedará nada que conquistar No sé Vamos a No, aquí Vamos a fabricar A tope todo No sé si por aquí habrá algún cofrecito ¿Puedo coger? No, no Venga, vamos Arnaud Ha dicho que Sofía y Lucas se adelantaron Sofía y Lucas Sobresaltados Pero bien El chico fue quien te limpió la herida Está bien Han ido a buscar suministros entre los restos Así va a hacer suministros Qué alivio que estén vivos Se alegrarán de verte Por aquí Ven Cuidado No te conviene reabrirte la herida Sí Creo Que tu poción está haciendo efecto Y pensar que yo podría haber matado al desgraciado del conde No le habrías vencido, Arnaud Es una ruina No volverá a navegar Los barcos cambian El mar conforta a Sofía ¿Lo comprendes? No olvides lo importante Cuando no esté Gracias Lo salvaremos Hablas como un caballero, Arno No De verdad nunca había visto nada como tú ¿Dónde está mi hermano? ¡Mastardo! A salvo en mi posesión Hasta que pueda servir Hasta que vea tu cabeza cortada Y sepa que el viejo mundo debe arder ¡Mastardo! Yo me encargo De eso ni hablar Escúchame por una vez, Mura Solo porque quieres vengarte Para que tú salves a tu hermano Le haré decir dónde está Hugo Cúbreme y que no te maten Yo me ocupo de este Matadla Venga Uno por ahí Vale, venga Lo sacaremos de aquí Y un cuerno Maldito desgraciado ¿Qué has hecho con el chico? El hijo ¡Apazón! El hijo está con nosotros No terminarás tú por esta obra ¡Infía! Y tanto que sí Pero antes terminaré contigo Acabad con ella Por el amor de Dios Lo haré Enseguida Vaya Me la paro con el escudo A correr Toma, cuchillazo Eso es Venga No la subestimes Podría controlar al hijo Es mi hermano ¿Dónde está? ¿Por qué iba a hablar con un hombre muerto? Tengo sinvergüenza Eh... Hice el hijo con la mano A ver Vale Vale Bueno, caballerete ¡Sólo quieres matarme! ¡Ay, qué monos! Mira, ahí ¡No! Espérate Eh... ¡Insperto a la onda! ¡Eso es! Vale Y a este Con la mano No he hecho nada Vale Vamos a buscar algún recurso Por aquí Alguna cosa Mira, ahí Tengo un virotito Voy a coger Bien Bien esto Por aquí también También Aquí hay más virotes Vale Eh... Vamos a preparar el linifer Con la mano Y le vamos a tirar... No Tiene que hacer con la onda Eso es Se está quemando nuestro amigo, ¿no? Ahí le tenemos Quitamos la armadura Abrimos la... Bueno, ya se está quemando Va a faltar una parte Cree que he muerto Se ha rendido a la mácula Marsella ¿Has llevado al chico a Marsella Tras lo que le pasó a Twist? ¡Cállate! Yo me ocuparé ¡Abra los ojos! ¡Ya es muy tarde! ¡Ahora todos morirán! ¡Y él! ¡Él! ¡Arnaud! ¡Debemos irnos ya! No iréis a ningún sitio Venga Tengo un jarrón Sí, mira ¡Qué mierda es! ¡Abra los ojos! ¡Abra los ojos! ¡Abra los ojos! ¡Macadlo! ¡Idiotas! ¡Aceptad la verdad de una vez! ¡Es vuestra última oportunidad! con esta bruja para llenar el vacío que dejó tu hijo no hables de que tienes las manos manchadas de su sangre los abandonaste ante el enemigo aún puede redimirte se no le da la orden mira ahí ya los tengo ni fue por la mano ah, tengo tres ballestas fuera uno dos fuera ella era la única oportunidad que tenía este punto vale bueno, aquí tiene que ser el cadáver que he tumbado vale sigamos con la belleza que es nuestra mejor arma era el momento de la paz pero lo arruinasteis todo todo lo que quería y Dios lo arruinaste tú con tus mentiras te has vuelto descuidado a mi fiel no pida bien hay que encontrar a Hugo rápido ay, joder otra vez me he equivocado eso no le hace nada no le ha blindado hay que moverse, chicos una vasija explosiva que hay caballerete blindado no te preocupes por mí esta gentuza había ido aquí, eh a ver vale tengo un miro acaba con ellos acaba con ellos estos blindados a ver cómo se lo hago vamos a movernos corre, corre bien ya tengo a este tiro a ver si los puedo juntar ahí está alerta ayudadme a atraparlos que pasa que a ver no móvete inicia a ver esto es hasta que no le dé mira hasta que no le dé la espalda a ver cómo le gano la espalda que es otra es que el jarrón de Inifer bueno, puedo lanzarle Brea eso es eso es vale, ahora venga, ahora venga, ahora ahí fuera vale ha sido ballesta a tomar por culo a tomar por culo no 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 se acabó eres demasiado viejo para luchar y tú eres demasiado estúpido Amicia es tuyo se acabó luego iré a por el rey no 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 y no ha llegado mi hora y Sí. Me habéis dado un buen final. Es un gran chico. Y tú... Lo sé. Tú... Tú... Matará al sol. La Nébula. Lo lograste. Idiota. Te lo... debemos. Por todas partes. Las ratas se extienden sin control. Este es su juicio. ¿Aún queda tiempo? ¿Te importa? Vámonos. Dejadme. Tomaré las riendas. Tengo que hacer algo. No, no. No, no. 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 No podías. Es increíble que te tengas en pie siquiera. Hiciste todo lo que pudiste, Amicia. Y él lo sabía. Además, le diste lo que más necesitaba. ¡La muerte del conde! No. Alguien a quien proteger. Un propósito. Sí. Dio su vida por nosotros. No dejaré que sea en vano. Ahora debemos averiguar dónde está Hugo. Ese es el problema. Marsella es una ciudad enorme. El estallido de la Nébula habrá hecho estragos. Sea lo que sea que esté pasando allí, Hugo está en el meollo. ¿Cómo podemos saber si sigue vivo? ¿Alguna señal habrá? Espera. Vaya. ¿Esa clase de señal? Sí. Es él. Pero no creo que sea una buena señal. ¿Qué es ese ruido? ¿Viene? ¿Viene de la ciudad? Lo noto en el suelo. ¿Qué está pasando? Se ha montado muy grande aquí, ¿eh, chavales? Está todo el mundo desalojando. Se piran. Se piran. Porque se ha liado bien. No se han abierto. Marsella está perdida. Es el cántico final. El cántico final. El día del juicio. Vamos a morir. Hay que volver y encontrar a Manny. Levante. Por favor, levántate. No puedo. Mi pierna. Hazlo. Seguro que aguantará. Seguro que aguantará. Marsella. Están bloqueando la puerta. ¿Por qué? Porque ese retumbar parece venir del otro lado. Que hoy tenemos que sigan dentro. Ya están muertos. No te pares. ¿Qué hacemos? Pues hay que entrar, como sea. Hay una puerta más adelante, pero hay hieno en medio. Esperad. Tenemos este cañón. ¿Sabes cómo usarlo? No lo sé. Esperad. Empuja esto. Tiene que ser aquí. Creo que entiendo cómo funciona. Pues adelante. Vale. L2. A ver. Se supone que tenemos que disparar. L2 para apuntar. No, ahí no. A ver. A ver. Ah, que es un leza de llamas. Vale, hay que quemarlo entonces. ¿Juego griego? Sí. ¿Qué es el conde recupero? ¿Qué es el conde recupero? ¿Qué es el conde recupero de la orca? Así que vamos tras las murallas. No pienses en eso ahora. Ya está, ¿no? ¿Venga? Vamos, Sofía. Allá vamos otra vez. Jajaja. ¿Ahora se supone que puedo ir achicharrando a todo el mundo con esto? ¡Oh, oh, oh! Voy a gozar con el cañón. Voy a gozar. Sí, sí. A ver qué pasa si le doy ahí. Ah, mira. Ah, mira. No, que puedo ir a poner el conchimestre. Parece un lácid. Su corazón las ordena. Puedes imaginar cuántas. Así que este es el comienzo. ¿De qué? De nuestro perfil. ¡Qué es el templo! ¡Rápido, Sofía, rápido! ¡Lácidlo! ¡Lácidlo ahora! ¡Lácidlo ahora! Vamos. ¡Lácidlo! 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 Espero que no se acabe el cacharro este. Y las matas como corren tantísimos. ¿Es lo que me explico yo? ¡Lácidlo, Sofía, que no se acabe el hotel! ¡Eso es pelo! ¡Por favor! ¡Más lento! ¡Más lento! ¡Hola, chaval! ¿Ya? ¿Ya no nos persiguen? Esa quedó atrás. Bueno. ¡Una branza! ¿Qué me dices? ¡Ja, ja, ja! No podía ser tan fábrica que no. ¡Llegaremos! ¡No! ¡Sopía! ¡Aquí! ¿Alguien herido? ¿Alguien sano? Llegamos. Nunca he estado en Marsella. Vienes en el mejor momento. Vamos a por mi hermano. Vienes en Marsella. Vienes en Marsella. Vienes en Marsella. ¿Y yo que eras imparable? Pues no. Hay veces que se me olvida. Lucas, escucha. Es todo un honor tenerte a mi lado. Eres lo más sensible, fiable y más bueno del mundo. No sé, pero... Sois mi familia. ¿Le dices eso porque crees que no lo conseguirás? Os queda mucho por vivir. Lo conseguirás. Y es una orden. Él debe vivir. Se merece mucho más que esto. Vamos. Cuidado al pisar. Bueno amigos, pues... Esto está prácticamente ya llegando al final. Lo vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. En un último capítulo yo creo que finalizaremos la serie. Porque tiene pinta que no queda mucho. Creo que eran 16 o 17 capítulos. Así que seguramente este sea el último capítulo del juego. Por mi parte nada más. Mandaros un saludo. Y ya sabéis, como siempre os digo, nos seguimos viendo por el canal. Os cito a todos chicos para ver el final de este Aplaytale Requiem. Un saludo. Cuidaros mucho.